Los abrazos, los abrazos para ustedes, aquí es donde los abrazos, vamos, 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 vamos Para que no es yo a mí No soy Trista que recubre Y los aplausos Ayer Un aplauso para los que les pongo Gracias Muchas gracias A los que están sufriendo años de casados Porque usted Quiere El aplauso para los que les pongo El perro del pie Quiere El aplauso para los que les pongo Cuando no es el tiempo Vamos A ver La esposa 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 El papel El papel El papel La esposa La esposa Apuesta Y la esposa ¡Ven y amor por mí! ¡Qué bonita gente con los aplausos!